¿Qué onda? Vamos a hacer de almorzar. Y bueno, hoy le voy a hacer a mis hijos unos deliciosos chilaquiles. Mi mamá me enseñó que la tortilla se tenía que hacer así como un taquito bien apretadito y después se tenía que cortar para freír. Yo veo que en muchas partes de la República Mexicana los hacen como en triangulito y totopitos. La verdad también se ven deliciosos, aunque yo me quedé con esta maño tradición de mi mamá de que se tenían que hacer así redonditos y después freírlos. La verdad es que se ven bien ricos. Y por otro lado puse unos tomatitos a cocer con un chilito. Voy a moler cebolla y ajo para que queden bien ricos. Igual lo puedes hacer en molcajete, pero pues yo por la rapidez lo voy a hacer por floja en la licuadora. Y pues vamos a pasarlo en aceite bien caliente para que esto se dole rapidísimo y no quede crudo. Y después le agregamos nuestros chilaquiles. Y vamos a acompañar con unos deliciosos huevitos estrellados que la verdad estaba riquísimo. Con quesillo arriba que se derrite y queso fresco, cremita y cebolla deliria.